¿Qué es el conector HDMI? Yo lo que voy a hacer primero es agregar un poquito de estaño en los terminales de conexión para bajar el punto de fusión y renovar un poco ese estaño que también el estaño con el tiempo se oxida un poco y se pone más difícil de sacar. Entonces vamos a agregar un poquito de flux, decíamos. Y ahora le vamos a agregar estaño. Vamos a hacer este que está acá, que hay algunos componentes pegaditos y eso nos da un poquito más de dificultad. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ya agregamos flux, ahora le vamos a agregar un poquito de estaño y vamos a hacer lo siguiente. Con el soldador de cautín ajustado en 200, digamos, 290 grados, voy a proceder, digamos, a agregarle un poquitito de este estaño nuevo. Limpiamos la punta del soldador primero. Agregamos un estaño de punto de fusión más bajo, no sé, un estaño tipo 60-40 que funde más o menos a 183 grados. Esto es lo mismo de siempre, se podría utilizar también estaño en pasta. Y ahora vamos a tratar, digamos, de removerlo. Entonces para removerlo, primero impregnamos, digamos, la malla con un poquitito también de flux. Ensanchamos la malla como siempre primero para que absorba más e incluso aprovechar más la malla. Y ahora vamos a tratar, digamos, de remover el estaño que nosotros mismos agregamos. Esto lo hacemos, recuerden, para eso, para bajar el punto de fusión. Y el estaño que a veces se oxida un poco y se pone más difícil de sacarlo de esta manera va a resultar más fácil. No hay que refregar mucho la malla, ni mucho menos, porque podemos torcer alguna patita que se desuelve y podemos romper, digamos, el conector. Recordemos que después vamos a soldar exactamente el mismo, ¿no? Así que tiene que salir sanito para poderlo colocar después sanamente. En todo caso, acá lo trabajamos en el mismo sentido en que van las patitas. Hacia afuera. Pero no con un movimiento hacia los costados. Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Del lado de atrás, de este conector, tiene tres puntos de anclaje con un soldador grande. En este caso, un soldador, digamos, de 60 watts. Lo que vamos a hacer, le vamos a agregar un poquito de estaño nuevo. Y lo vamos a retirar, digamos, con la malla de soldado. Bueno, vamos a tratar con el chupador primero, a ver si lo podemos sacar. Y si no, probaremos con la malla. La idea es siempre agregar estaño nuevo, porque esto nos facilita mucho el desoldado. Y, este, la cosa puede resultar más fácil. Aquí voy a intentar ponerle un poquitito de flux, porque hay mucho impreso en la zona. Entonces, digo, me va a facilitar un poquito ponerle un poquito de flux a esto. Si no sale todo, no hay problema. Aunque este procedimiento lo podríamos repetir dos o tres veces. Hasta conseguir que se afloje todo el estaño. Y listo. En caso de quedar algo, bueno, no es tan crítico, porque después viene con el soldador de aire caliente y lo vamos a sacar. Ahí está. Por ahí es suficiente. Quizá a la patita del medio le falta un poquito más. Le voy a agregar un poquitito de estaño nuevo, otra vez. Y vamos a tratar de sacarlo. Ahí está. Ahí está mejor. Bueno, siempre agregar estaño nuevo facilita estos trabajos de desoldar partes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, por las dudas, es, digamos, proteger un poco los componentes que están ahí al lado. Vamos a agregar un poquitito de... Vamos a poner un poquito de cinta térmica para proteger estos componentes y tratar de que después no se desuelden al aplicarle el soldador, digamos, de aire caliente. Un poquito exagerado corté, pero bueno, no importa. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. El soldador lo vamos a fijar, el de aire caliente, vamos a fijarlo en 320 grados por ahora. Si es necesario lo subimos un poquito, 340, pero tenemos que ir despacio porque esto se puede... Se puede arruinar, digamos, la parte de adentro, porque es un poco un plástico, si bien es un plástico duro, pero se puede llegar a arruinar. Incluso acá voy a hacer una cosa, para que el calor no le entre tanto, lo voy a cerrar un poquito de lo de arriba, de esta manera. Acá me está un poquito largo. Lo voy a hacer así, y este otro trocito se lo pongo acá. Para que no le entre tanto, después el aire caliente, ¿verdad? De todas maneras, igual, yo lo que tengo que hacer ahora es tratar de calentarlo un poco, de calentarlo, precalentarlo, sin tocar los terminales. Ahí abajo vamos a ver qué lado me queda más fácil. Quizá el lado más fácil sería, puede ser este, acá en el frente vamos a probar, tratar de calentarlo un poco. Para que después trabaje más fácil, digamos, el soldador, digamos, de aire caliente. Es tratar de precalentar la pieza un poquito, para después manipularlo. Así que le metemos el soldador de aire caliente, teniendo cuidado también de que con el soldador de aire caliente no toquemos ninguna otra parte. Acá lo único que estamos haciendo es precalentando un poco toda la parte metálica para que se aflojen más fácilmente los anclajes. El soldador lo vamos a trabajar sin el pico, ¿está? Y ahora vamos a meter el soldador, digamos, de aire caliente, con esta temperatura. Y acá lo que vamos a hacer, lo vamos a tantear un poquito así. Lo vamos a ir tanteando, sin hacerle mucha fuerza, ni mucho menos. Pero lo vamos a ir tanteando a ver el punto en el cual se ablande. Decíamos que íbamos a trabajar sin el pico, ya me está olvidando. Bueno, voy a tratar de sacarlo así. No tengo la otra pinza acá mal, pero bueno, no importa. Ahí está. Ahí salió. Lo voy a ir trabajando directamente sin el pico. Bueno, ahí salió. Y vamos a ver cómo salió. Bueno, en este caso, acá se puede ver que esto salió bien la pieza, salió sana. A ver si lo puedo enfocar bien ahí. Vamos a tratar ese enfoco. Para lo mejor no lo puedo tocar mucho porque está muy caliente realmente. Ahí está. Ahí se ve que no se quemó en absoluto y la parte de conexiones también está bien. Está en buen estado, está en perfecto estado. Y ahora vamos a mirar un poquito el circuito impreso. El circuito impreso. Ahí está. Como se ve ahí, está bien. Está en perfecto estado. No se rompió nada. Bueno, muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a soldar de vuelta y vamos a ver cómo hacemos. Vamos a reenforcar acá. También podemos ver acá que no se desoldó ninguno de los componentes que están abajo. Después los vamos a ver con más detalle al final. Y lo primero que tenemos que hacer ahora es, digamos, limpiar los agujeros. Eso lo vamos a hacer de vuelta con el soldador de cautín, en este caso. Y el chupador vamos a empezar por ahí. Los agujeros tienen que quedar bien de bien, bien limpitos. Vamos a crear un poquito de estaño nuevo y vamos a aplicar el chupador para poderlo sacar. Bueno, ahí, por ahora está perfecto, saliendo muy bien. Vamos a aplicar un poquito de malla ahora. Vamos a sacar la parte usada de la malla. Y cualquier restito que haya quedado lo vamos a limpiar. Esta es la parte de los anclajes. Tiene que estar limpita para que el conector después baje perfectamente bien. Ahora lo vamos a hacer del otro lado. El mismo operativo. Acá ya lo vamos a tocar un poquito con el soldador directamente. Incluso vamos a hacer algo mejor todavía. Le vamos a agregar un poquitito de flux. En cada agujerito le vamos a rimar el soldador. Entonces, hacemos lo siguiente. Ahora, de vuelta le damos con el chupador de este lado. Para limpiar bien. Y listo. Esa parte ya está pronta. Ahora lo que vamos a hacer es algo similar. Vamos a limpiar primero con la malla el circuito impreso. No se olviden que vamos a resoldar el mismo porque esto simula un cambio. Simula un cambio. Pero que no es un cambio real. Pero por lo menos se ve la técnica utilizada para hacer el trabajo. Ponemos un poquito de malla. Ahí le ponemos un poquito de flux. Vamos a sacar este estaño viejo. Y ahora, de vuelta ponemos un poquito de flux otra vez. Siempre recuerden que el flux ayuda a desoxidar todo lo que es soldadura. Y hace que el estaño se adhiera más fácilmente y se extienda más uniformemente sobre el punto a soldar. Y ahora vamos a agregar estaño nuevo. Limpio primero la punta del soldador de cautín. El soldador de cautín lo tengo ajustado a 290 grados. Es la temperatura promedio que utilizo para la mayoría de las cosas. Y le agregamos un poquitito de estaño nuevo. Perfecto. Ahí ya está. Incluso si hubiera alguna patita tocándose con otra no es muy grave. Porque después le vamos a hacer una repasada con el soldador de aire caliente. Entonces ahora lo que hacemos es... Tomamos el mismo conector. Acá lo tenemos. Lo insertamos en el lugar. Lo bajamos. Ahí ya bajó bien. Ahora lo que vamos a hacer es soldarlo del lado de atrás. Los anclajes. Bien derechito. Estos son 3 puntitos de soldadura simplemente. Y ahí ya quedó firme en el lugar. Ven que este estaño es bueno, es de buena calidad, es bien brillante. Y ahora simplemente lo que hacemos es... Apenas una repasada prácticamente... Esto se podría utilizar otra punta del soldador, una punta más plana. Perdón, una punta que es redondita. No la tengo aquí a mano si no la cambiaba. Pero que es ideal para esto. Pero esto lo podemos hacer igual con esta punta tipo destornillador. Es darle un toquecito nada más a todas las patitas. Como esto ya estaba estañado, es muy fácil. Y ahora en todo caso, ahí ya quedó soldado. Ahora simplemente le ponemos un poquitito más de flux acá. Muy poquito. Un toquecito. Y le damos una ligera terminación con el soldador de aire caliente. Incluso acá puedo poner el pico realmente, este. Para esto va a andar mejor. No va a comer ni más. Esto es nada más que para dejar bien uniforme el punto de soldadura y nada más. Listo. Ahora lo que hacemos, lo miramos con una lupa. Lo miramos con una lupa. Que hayan quedado bien soldadas todas las patitas. Y en caso de tener dudas de alguna, como por ejemplo la de la izquierda completamente. Simplemente le damos un toquecito más con el soldador. Esto siempre es bueno. Una técnica combinada. Por ejemplo el soldador de aire caliente acá lo que ayuda es si hubiera quedado alguna patita pegada con otra. Eso ayuda a despegarse. El soldador de aire caliente ayuda a eso. Ahí están bien soldadas. Es nada más que ahora un toquecito más y listo. Después esto se lava, se limpia y está pronto. Ahora ya lo que podemos hacer es, lo voy a mirar de vuelta con lupa. Y listo. Lo que ya la hora es lavarlo. Lavar el circuito impreso. Ven que acá por ejemplo, no se desoldó ninguno de los componentes que están al lado. Y voy a tratar de arrimar la placa. Para que se vea bien, digamos. Este es el tercero. Ahí está. Ahora es limpieza nada más. Lavar el circuito impreso y nada más. Pero ahí se ve claramente que está bien soldado. Y no hay daños ninguno. El conector está sano por completo. Y listo. Este es el procedimiento para cambiar un conector HDMI. Bueno, será hasta el próximo video entonces. Gracias. Gracias.